Y podemos leerlo en nuestra Biblia En el Evangelio de Marcos capítulo 11 Versículos del 7 al 10 Dice Y trajeron el pollino a Jesús Y echaron sobre él sus mantos Y se sentó sobre él También muchos tendían sus mantos por el camino Y otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían por el camino Y los que iban delante Y los que iban detrás Daban voces diciendo Hosanna Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino de nuestro Padre David que viene Hosanna en las alturas Aleluya Hosanna en las alturas Y esta última estrofa si tú la lees En la nueva traducción viviente dice Alaba a Dios en el cielo más alto Aleluya Que tu alabanza se escuche En el cielo más alto en este día Que es donde está su trono Es donde está sentado A la diestra del Padre Aleluya Señor recibe nuestra alabanza Nuestra adoración como ofrenda agradable Ante tu trono Señor Que está en el cielo más alto Dios Aleluya Bendice a tu pueblo en este día En el nombre de Jesús Amén Amén ¿Dónde está la iglesia que vino a orar a Cristo en esa mañana? Aleluya ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? Dale un grito de júmilo Amén Dale un grito de alabanza Aleluya 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 A ver las manos adoran al rey A ver el que vino a adoran a Dios en esa mañana Al rey de gloria Al rey, oh sana, al rey, aleluya Al rey, oh sana, al rey, aleluya Me ha enseñado su grandeza Me ha enseñado su belleza Me visó con su realeza De su salvación Yo cantaré Ha cambiado mi tristeza Ha unido mi cabeza Me cubrió con su belleza Yo cantaré Yo cantaré Al rey, oh sana, al rey, aleluya Al rey, oh sana, al rey, aleluya Me ha enseñado su grandeza Me ha mostrado su belleza Me visió con su belleza Me visió con su realeza De su salvación Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Ha mincado mi tristeza Ha ungido mi cabeza Ha ungido mi cabeza Me cubrió su belleza Yo cantaré Yo cantaré Al rey, oh sana, al rey, aleluya Al rey, oh sana, al rey, aleluya Al rey, oh sana, al rey, aleluya Yo me asombro Me maravillo Y derramo Me canto en honor A Galil No hay nadie Más glorioso Tan hermoso Tan hermoso Como mi rey A ver las palmas al rey Ya Vamos a la balé Vamos todos Conmigo y yo Vamos todos Conmigo y yo Y al rey, oh sana, al rey, aleluya 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 Al rey, oh sana, al rey,vere Al rey, once 건강 Al rey, oh sana, al rey, aleluya Levanta tus manos Y adórale Vamos Al rey, ohWE Nombre que si hay TODO Nombre, Aleluya Vamos a darle un grito de jubilo Sea, Aleluya Aleluya Vamos a la iglesia de San Fuerte Aleluya Al quien da un grito de jubilo Aleluya Al quien da un grito de alabanza Aleluya En Jesucristo única esperanza Aleluya Si se alaba, si se adora Aleluya Amor Amor A ver todo el que trajo sus manos Todo el que trajo sus pies Sea para adorar Sea para alabar el nombre Que es sobre todo el nombre El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tiene poder Tiene poder Que el nombre de Cristo tiene poder Tiene el poder Tiene el poder Hoy se va la enfermedad Tiene el poder Hoy se va toda situación Tiene el poder Todo problema, circunstancia Tiene el poder Hoy se va en el nombre de Jesús Tiene el poder Tiene el poder Tiene el poder Porque es en el nombre Tiene el poder Tiene el poder En el nombre que sobre todo nombre Tiene el poder Tiene el poder Que levanta la mano Que sabe que es ese nombre Tiene el poder Tiene el poder Tiene el poder Tiene el poder La iglesia dice Tiene el poder Tiene el poder Tiene el poder No te escucho Tiene el poder ¿Alguien sabe? Tiene el poder El nombre de Cristo tiene poder Tiene el poder Confiesa, júbilo y alabanza ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro... Es tu momento de declararlo, es tu momento de declararlo, es tu momento de decirle al diablo bien fuerte El nombre de Cristo tiene poder 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 Llegó tu fecha de inspiración Dilele la enfermedad esta mañana Llegó tu fecha de inspiración Llegó tu fecha de inspiración Todo demonio, todo pecado, tiene que huir Todos los malos, todo demonio, todo pecado, tiene que huir Todos los malos, todo demonio, todo pecado, tiene que huir Todos los demonios, todo pecado, tiene poder Tiene poder Tiene poder Una banda tomando si alábale, adónale, 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 adónale Tiene poder Tiene poder Tiene poder Vámonos, te escucho Iglesia, no te escucho Iglesia, no te escucho Yo quiero que tú lo declares bien fuerte conmigo Que el nombre de Cristo tiene poder Ni la medicina Ni nada puede sanarte Pero hay un nombre Que es sobre todo un hombre Que se llama Jesús de Nazaret Y cuando tú lo declaras en esta mañana Y tú le digas Mis hijos son tuyos Mi matrimonio es tuyo Llévate tu enfermedad en el nombre de Jesús Porque yo sé que tú tienes poder Y yo hoy lo voy a declarar Porque el enemigo ha querido Que yo me mantenga mudo Pero cuando yo declare esta palabra Yo sé que va a venir poder sobre mi vida Va a venir poder sobre mi vida Así que levanta tus manos Y vas a decirle bien fuerte El nombre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder Tiene poder Que levante la mano todo el que sabe que Cristo tiene poder 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 Se va todo el mal Se va todo el mal En el nombre de Jesús Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Alguien dice que Él tiene Tiene poder Aleluya ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Porque esta mañana es una mañana de victoria Esta mañana es una mañana de triunfo Para la iglesia Pero para el Rey de Reyes Pero para el Rey de Reyes que vino en su entrada a triunfala y hoy entra a este lugar Alguien alábalo en esta mañana Alguien dile santo digno de toda alabanza, de toda adoración Al Rey 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 Bueno, eres Jesús Digno, oh mi grande Grande, eres Jesús Fuerte, nadie es como tú Dice, no puedo parar de alabar No puedo parar de adorar No puedo parar de decir Que yo creo como tú Yo no puedo parar de alabar No puedo parar de adorar No puedo parar de decir Que yo creo como tú Bueno, eres Jesús Digo, oh mi gran rey Grande, eres Jesús Dile fuerte, fuerte Fuerte, nadie es como tú No puedo parar de alabar No puedo parar de adorar No puedo parar de decir Que no hay otro como tú Yo no puedo parar de alabar No puedo parar de adorar No puedo parar de decir Que no hay otro como tú No puedo parar de alabar No puedo parar de alabar Un grito de júbilo al Señor En esta mañana ¿Dónde está la iglesia Que ha venido a celebrar a su rey? ¿Dónde está la iglesia Que ha venido a celebrar a su rey? Mira, hoy celebramos la entrada triunfal de nuestro Dios La entrada triunfal De aquel que vino a esta tierra por amor a ti y por amor a mí Aquel que entró en aquella ciudad Y el pueblo le adoró Y el pueblo le tiró sus mantos Y el pueblo se rindió ante él Amén Esta mañana El mismo Dios El mismo Jesús de Nazaret El mismo Señor de señores y Rey de reyes Está aquí Así que yo te pregunto ¿Qué vas a hacer en su presencia? ¿Qué vas a hacer ante su entrada triunfal aquí en esta mañana? Ellos rindieron mantos Ellos rindieron ramos Pero hoy rendimos adoración en esta mañana Hoy rendimos alabanza Aquí hay un pueblo Que puede rendirse delante de su presencia Y levantar sus manos y decir Señora publicaré tus alabanzas Publicaré tus alabanzas Dile Publicaré tus alabanzas Declararé tu salvación Yo brindaré a las naciones Que no hay otro como tú Yo publicaré tus alabanzas Yo publicaré tus alabanzas Declararé tu salvación Yo brindaré allá afuera Mira Que no hay otro como tú Yo publicaré tus alabanzas Declararé tu salvación Yo brindaré a los cuatro vientos Que no hay otro como tú Yo publicaré tus alabanzas Yo publicaré tus alabanzas Declararé tu salvación Yo brindaré a las naciones Que no hay otro como tú No puedo parar de alabanzas No puedo parar de adorar No puedo parar de decir Que no hay otro como tú No puedo parar de alabanzas No puedo parar de adorar No puedo parar de adorar Que no hay otro como tú Solo en la iglesia No puedo parar de alabanzas No puedo parar de adorar No puedo parar de adorar Que no hay otro como tú No puedo parar Dile No puedo parar de adorar No puedo parar de adorar Con toda la banda Dile No puedo parar de alabanzas No puedo parar de adorar A mi rey Y a mi reventor Que no hay otro como tú Yo no puedo parar De alabanzas No puedo parar De adorar No puedo parar De decir que no hay otro como tú ¡Aleluya! Mis labios no callarán No, no, no Mi alma no callará Yo alabaré a mi Redentor Yo exaltaré a mi Rey de Gloria Yo exaltaré a mi Rey de Gloria Pueblo, levanta tus manos Porque el Rey de Gloria está aquí Porque el Rey está aquí Alzaos su puertas Alzaos vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este que viene entrando? Jehová el fuerte Jehová el valiente Jehová el poderoso en medio de ti ¿Quién es este Rey? Tengamos una actitud, una postura De adoración ante el Rey de Reyes Sea servidor, sea lo que sea Yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos Y levantar tus manos hacia la iglesia Porque el Rey de Gloria está aquí No es un cuento, no es un mito Es la realidad, aquel Jesús de Nazaret Que entró en un pollino por Jerusalén Y le adoraron y le bendijeron Es el mismo Rey de Reyes que está aquí en esa mañana Él no está ausente, Él no pasó, no, no Él está aquí, Él sigue estando aquí Él está en medio de ti pueblo Él es Jehová, el poderoso Él es Jehová, el valiente Él es Jehová, poderoso en batalla Oh, aquel que es digno de recibir la gloria Digno de recibir la honra Ahí en tu intimidad con su presencia Oh, ríndete ante Él Dile Rey de Gloria Yo he venido a rendir mi adoración ante ti Yo he venido a ofrecer algo a este altar Que suba como incienso alabable ante tu trono de la gracia Yo he venido a ofrecer algo que va a producir un incienso que te agrade Yo he venido a rendirme delante de tu presencia Rey de Gloria, Rey de Gloria Porque eres digno, porque estás aquí Porque solo tú eres merecedor de adoración Rinde tus coronas ante su presencia Porque Él es el Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Oh, 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 oh Oh, 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 oh çok Oh, oh , oh Oh, 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 oh Oh, oh, , sarabababababe Mi alma te adora Cristo Mi alma te desea Mi alma te adora Cristo Mi espíritu te anhela Es lo que quiero, es mi deseo Estar contigo Todo lo que quiero Todo mi deseo Es lo que quiero, estar contigo ¿Cuántos quieren estar con Él? Es lo que necesito Señor ¿Cuántos quieren estar con Él? ¿Cuántos le pueden decir Si tu presencia no va conmigo Señor? No me dejan mover Señor Si tu presencia no va conmigo Jesús Yo necesito tu presencia otra vez Yo no sé cuántos aquí se han olvidado de su presencia Pero hoy el Señor te dice Necesitas mi presencia Necesitas mi presencia Estás cansado, estás agotado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás apartado de la presencia Crees que con tu propia fuerza Si el Señor te dice Necesitas otra vez mi presencia Hay mucha gente caminando Sin la presencia de Dios Por eso Moisés entendía Que si su presencia no iba con él Por eso Moisés entendía Que sin la presencia de Dios Él no iba a poder hacer nada Porque nadie puede guiar a otros Sin la presencia de Dios No puedes guiar tu familia Sin la presencia de Dios No puedes guiar a tus hijos Sin la presencia de Dios No puedes guiar tu matrimonio Sin la presencia de Dios No puedes guiar tu casa Sin la presencia de Dios Alguien necesita su presencia aquí ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar cuanándome la herida de mi alma? Oh, Jesús, amado de mi alma Solo tu amor llenó todo mi corazón La vida me cambió ¿Cuánto se lo pueden decir? Jesús, amado de mi alma Solo tu amor llenó todo mi corazón La vida me cambió La iglesia dice ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? Díselo fuerte Jesús, amado de mi alma Solo tu amor llenó todo mi corazón La vida me cambió 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 Tú cambiaste nuestros corazones Y ahora yo te amo Yo siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que vengas por mí Yo te serviré Y ahora yo te amo Yo por siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que vengas por mí Yo te serviré Te adoramos Yo por siempre te serviré Siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que no quede más aliento en mí Yo te serviré Jesús Amado de mi alma Solo tu amor Todo mi corazón La vida me cambió La vida me cambió Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor me alcanzó Solo tu amor me alcanzó Yo era olvidado Pero tu amor se acordó de mí Pero te acordaste de mí No importando mi condición Me recibiste Y yo Yo era rechazado Pero tu amor llegó Y me restauró Y ahora nuevo soy ¿Alguien lo puede decir en esa mañana? ¿Cuántos éramos rechazados aquí? Y yo Yo era olvidado Pero Él se bajó de la cruz por mí Pero me recibiste a mí Te acordaste de mí Y ahora nuevo soy Por eso yo ahora Señor Y ahora yo Yo te amo ahora Yo Por hoy siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quede más Hasta que no quede más ¿Cuántos van a servir a Dios ¿Cuántos van a servir a Dios aquí en esa mañana? A ver vamos Dile yo voy a servir a Dios una otra vez Yo voy a volverme a levantar Y voy a servir a Dios otra vez Quizás hoy te sientes seco Vacío y desolado y olvidado Pero Dios te dice en esa mañana Yo no he terminado contigo Yo no he terminado contigo Te vas a volver a levantar Te vas a volver a levantar En el nombre de Jesús Alguien de Dios le está hablando En esta mañana aquí Me vas a volver a servir Te vas a volver a parar Y me vas a volver a servir Y ahora yo te amo Yo siempre te serviré Siempre te serviré Aunque ya no quede más Salgo en fin Hasta que no tenga nada Hasta que vengas por ti Yo siempre te serviré Te vas a volver a levantar Te vas a volver a levantar En el nombre de Jesús Levántate ahora Y ahora yo te amo Yo siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quieras salir por ti Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que no quede más aliento en mí Es mi agradecimiento en mí Es mi agradecimiento en mí Por lo que hiciste es por mí Yo te serviré Y yo te serviré Yo te serviré Yo te serviré Y yo te adoraré Yo te adoraré Yo te buscaré Y yo te serviré Yo te serviré Y yo te buscaré Yo te buscaré Y yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Hasta que no quede nada en mí 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 Llévatelo todo, todo lo que no te agrada Hoy llévatelo todo y déjame sin nada Pero hoy yo necesito levantarme Pero hoy yo necesito restaurarme Alguien necesita, alguien necesita de Él otra vez Alguien necesita otra vez de Él Alguien necesita otra vez del Maestro Alguien necesita otra vez de su Espíritu Yo te serviré, yo te serviré Oh 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 Oh, 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 oh Todo espíritu muerto seco ahora Cobra vida, cobra vida Todo hueso seco Todo espíritu muerto Todo ministerio muerto Seco Ahora, 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 ahora In the name of Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Comenzaré, comenzaré, comenzaré No me detendré Hasta ver el cumplimiento en mi vida Hasta ver el cumplimiento en mis hijos No me detendré Hasta ver tu cumplimiento en mi familia Yo te serviré Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que vengas por mí Yo te serviré Vamos todos Vamos todos Díselo fuerte Y ahora yo te amo Yo siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que vengas por mí Yo te serviré Yo te serviré Y yo te serviré Y yo te adoraré Yo te serviré 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 Todos los días de mi vida 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 Amén. Amén. Por última vez dile a Jesús. Jesús. Amado de mi alma. Amado de mi alma. Solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. No encuentro las palabras. Jesús. No encuentro las palabras. Que puedan describir. Lo que pasó en mí. Cuando te conocí. Jesús. 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 No encuentro las palabras. No encuentro las palabras. Jesús. No encuentro las palabras. No encuentro las palabras. Jesús. 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 No encuentro las palabras. No encuentro las palabras. ya su reino está en ese lugar escrito está su paz no tendrá límites su imperio se establece ya su reino está en ese lugar porque un niño nos es nacido y vos nos es dado el principado sobre su obra y se llamará el admirable Consejero, Consejero, Príncipe de Paz el admirable Consejero, Dios fuerte, Príncipe de Paz mi Príncipe de Paz mi Príncipe de Paz escrito está su paz no tendrá límites su imperio se establece ya su reino está en ese lugar mi Espíritu está su paz no tendrá límites su imperio se establece ya su reino está en ese lugar mi Espíritu está su paz no tendrá límites su imperio se establece ya su reino está en ese lugar mi Espíritu está su paz no tendrá límites su reino está en ese lugar el admirable me cuando en un IDEA mi Consejero mi Consejero mi Consejero Dios fuerte mil Fuerte Príncipe de paz Príncipe de paz Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo, Santo Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo, Santo Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo Para el admirable Dios fuerte Príncipe de paz El admirable Oh, si reo Dios te haré Príncipe de paz Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo, Santo Santo, Santo Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo, Santo Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo y honra y alabanza Para el admirable Conseguero Dios fuerte Dios fuerte Príncipe de paz Él es admirable El admirable Conseguero Dios fuerte Príncipe de paz Solo la iglesia Solo la iglesia El admirable Conseguero Dios fuerte Príncipe de paz Dile El admirable Conseguero Dios fuerte Príncipe de paz Gloria y honra Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo, Santo Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo, Santo Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo, Santo Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo, Santo Gloria y alabanza Gloria y honra y alabanza Elevamos al trono de gracia Hoy los ángeles te cantan Santo, Santo 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 Se cantan Santo Al rey de gloria Al rey de gloria Entra crey Hoy los ángeles te cantan Al rey de gloria Entra rey de gloria ¡Entra Rey de Gloria! ve entra rey de gloria entra rey de gloria entra rey de gloria ve entra rey de gloria ve entra rey de gloria ve que tu pueblo te esta esperando señora entra rey de gloria Pueblo levantando todos al cielo Todos con la mano, dile ¡Ozana! 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 ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Ozana! 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 ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero oír ese aplauso, el mejor aplauso para Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 póntoles y esto no pasa nada y todo normal y la gente con comezón de oír porque muchos van a tener comezón oír y todavía siguen sentados ahí porque ya no vivimos por este libro que está aquí ya no vivimos por este libro por la Santa Biblia esta es nuestra guía nuestra norma esta es nuestra vara de medir nuestra fe, este es el canon, aquí está la vara de medir aquí está la que rige nuestra fe, la única norma de fe y conducta la Santa Biblia, la palabra de Dios vamos, alguien cree en esta palabra alguien cree en esta palabra ella es la que salva, ella es la que cambia ella es la que transforma vivimos por este libro o no cada cual predica aquí lo que quiera un hombre muy famoso predicado muy famoso no necesitamos la teología porque la teología es un orgullo del hombre para tratar de entender a Dios quien le dijo a él que la teología trata de entender a Dios la teología estudia el conocimiento acerca de Dios teología es hablar de Dios es todo lo que está en este libro cuando hablamos de este libro interpretamos este libro practicamos este libro eso es teología esa es la verdadera teología estamos acá aquí está la verdadera teología pero la teología no es que yo voy a tratar de entender a Dios no, no, no no tengo que entender nada todo está aquí el plan la teología lo que trata es del plan santílico de Dios la economía de Dios para salvar al hombre alguien me entiende iglesia alguien está aquí conmigo iglesia vamos si le vas a aplaudir aplaudir teología es la experiencia de fe de la iglesia del siglo I todos nosotros teologizamos todos nosotros somos teólogos cuando leemos esta palabra cuando la enseñamos cuando ayudamos a instruir a alguien a través de ella eso es teología pero como no tienen estudios como no han estudiado y ahora cualquiera se para en un púlpito y dicen cuánto disparate se le ocurre y te dicen no, esta es la nueva revelación la de la unción es la que te da la revelación la revelación la da la palabra dígale que está a su lado la revelación la da la palabra la revelación la va leer este libro estudiar esta palabra aquí conoces a Dios conoces a Dios ay Dios mío quien me está entendiendo conoces a Dios a través de la palabra Dios habla a través de ella alguien me está entendiendo este libro y no se apartará Josué capítulo 1 verso 8 y no se apartará de tu boca la palabra este libro el libro de la ley la palabra en aquel tiempo era la ley alguien me está entendiendo no, la unción no, no, no la revelación la da la palabra y la unción te ayuda a entenderla pero si tú no lees la palabra y estudias la palabra y vives por ella alguien me está entendiendo yo aclaro estos puntos porque yo te veo a todos los juegos el domingo y aclaro esto porque es lo que se mueve se mueve las redes donde quiera la gente hablando todo disparado y usted escucha que algunos comparan el Espíritu Santo con un animal eso es panteísmo panteísmo es cuando yo cuando yo le atribuyo a un elemento de la creación que es Dios ese árbol es Dios un perro es Dios un lobo es Dios el Espíritu Santo es Dios no es ningún animal el Espíritu Santo ni siquiera es la fuerza activa de Dios el Espíritu Santo es Dios es Dios vamos donde está la iglesia conmigo el Espíritu Santo es Dios alguien lo cree que el Espíritu Santo es Dios abra los ojos dígale que está a tu lado abre los ojos abre los ojos abre los ojos no te deje llevar por el sensacionalismo no te deje llevar por lo que escuchas que te suena bien ten cuidado ten cuidado habrá comezón de oír pero la comezón nuestra es la palabra de Dios es la santa Biblia hay que vivir por ella vamos donde está la iglesia en esta mañana que entiendes no sé por qué Dios me metió en esto ahora igual que decía esta persona no a mí la doctrina el dogma y la doctrina no eso es de religión no está mal estudia chicos tienes que estudiar la sana doctrina la doctrina el dogma dogma es sentencia lo que significa dogma y doctrina es sentencia es algo que es una sentencia que es irrefutable que es irrevocable que eso que se dice es así no tiene alteración y las palabras y las enseñanzas de Jesús ese es el dogma esa es la doctrina obispo que son las doctrinas lo que Jesús enseñó obispo que es el dogma lo que Jesucristo te enseña en la Biblia eso es dogma eso es doctrina lo que Jesús enseñó es irrefutable es inalterable eso nadie puede venir a cambiarlo vamos alguien entiende alguien entiende lo que estoy hablando están aquí conmigo ese es el dogma de la iglesia lo que Cristo enseñó porque el inventor del cristianismo es Cristo ¿no es así? nosotros somos sus seguidores ¿y qué es lo que seguimos obispo? las enseñanzas de quién de Cristo ¿estamos claros? porque muchos cristianos no están claros no saben ni por qué son cristianos pero que esta iglesia te vamos a enseñar aquí te vamos a enseñar aquí tenemos buenos maestros aquí tenemos buenos maestros buenos pastores que estudian la Biblia y estudian la palabra vamos donde está el pueblo ah pero como no tienen estudios teológicos dicen disparado y todo es la unción la unción sí a mí me encanta la unción pero la palabra aquí todo tiene que estar respaldado por la palabra aquí toda enseñanza toda frase todo lo que se diga todo lo que se hable toda lengua que se hable toda manifestación del espíritu todo tiene que estar respaldado por la santa hay gente hay gente que no me está entendiendo aquí tiene que ser respaldado por la Biblia la santa Biblia la palabra de Dios vamos alguien lo cree iglesia ay es cierto Dios porque hay mucho invento a la gente le encanta todos esos mensajes que los exhortan y le ponen el ego allá arriba y los levantan y los animan para volver a oír otro mensaje que los anime esto no es que te estén animando Cristo no anima Cristo cambia Cristo transforma la Biblia cambia transforma es transformación es cambio alguien me entiende en esta mañana es como el enfermo que sigue enfermo pero no está sano y Cristo si saca al drogadicto lo saca de las drogas al alcohólico lo saca del alcoholismo a la prostituta de la prostitución al homosexual del homosexualismo a la lesbiana del lesbianismo al que le ponografía lo saca de la lujuria Cristo cambia Cristo transforma te saca de la fornicación vamos alguien puede aplaudirle si no el cristianismo es una religión que no cambia nadie esa es la diferencia entre la religión y el cristianismo que Cristo cambia dígale que está solado Cristo cambia dígale Cristo cambia Cristo si cambia cuando Cristo entra una vida cambia ya no quiere fornicar más ya no quiere pecar más ya no quiere ya no quiere más el alcohol ya no quiere más la droga ya no ya 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 no quiere más lo que quiere es ser lleno del espíritu lo que quiere es ser lleno del espíritu santo y agradar a Dios mira hay gente allá atrás que no me entiende el del primer sepón pero es que me metí en esto no sé por qué me metí en esto Dios me metió ahora en esto no sé por qué estoy fluyendo en otra cosa que lindo cuando Dios entra sacaban los protocolos sacaban sigue el sigue la liturgia no la liturgia Jesús entra y rompe Cristo cambia Cristo cambia por eso yo no consigo un cristiano que todavía toma toma rojo toma whisky se le da un traguito whisky un traguito rojo una cerveza de una detrás de la otra se toma una botella de vino si de ahí te sacó Cristo Cristo no lo saca de ahí a ver alguien me entiende a ver Cristo no lo saca de ahí a ver 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 a cuánto Cristo ha sacado de ahí a mí me sacó de ahí y yo no he vuelto ahí más me sacó de ahí y no he vuelto porque hay muchos que con tomarse una copita de vino como le dijo Pablo a Timoteo para el estómago se toman una se toman dos se toman tres y un traguito de whisky no suena malo ni de ron o bien el que te está mirando el testimonio dime el testimonio acaso Cristo no te sacó de ahí acaso los alcohólicos no empezaron por una cerveza no comenzaron por un trago de rock o de whisky acaso los drogadictos no comenzaron con la marihuana ay 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 con la marihuana pero de donde te saca Cristo de esa adicción el te saca de las adicciones el te saca y te hace libre hay gente que no me está entendiendo la palabra es muy fuerte yo no necesito ron no necesito whisky no necesito cerveza tengo al Espíritu Santo que ha llenado mi vida no necesito vino vamos si le vas a aplaudir aplauda te digo esto para que sepas por donde viene esta iglesia aquí estamos enfocados porque hay gente que todavía quiere coquetear con el mundo todavía el mundo está ahí dentro todavía le gusta tienes que darle un golpe al mundo y al viejo hombre ya está huancho que aquí que manda es Cristo aquí quien gobierna es Cristo gloria al pueblo Dios me le bendiga de manera abundante no sé ni por qué me mentir todo eso es que nosotros nos vemos los domingos todo el mundo y me gusta ponerte en contexto de lo que que sepa lo que se mueve lo que está pasando de verdad lo que está sucediendo porque el mundo el mundo está en crisis en condiciones precarias de paz operado la situación del mundo es tremenda y el diablo está ahí siempre acechando a los cristianos en las redes sociales en los tiktok hay en tiktok y toda esa cosa y la gente que hace esos zoom donde todo el mundo empieza a hablar cosas malas palabras y esas cosas tenga cuidado sáquase de eso que hay que estar metidos en diablo aunque la gente menciona a Dios Dios no está ahí Dios no Dios está en todas partes pero no en todos los lugares escúchame bien Dios está en todas partes porque el es soberano pero el no no visita todos los lugares vaya a ver alguien me está enteciendo vamos si le vas a aplaudir aplávele alguien me dijo no yo voy a la discoteca obispo a predicar y tú vas a la discoteca a predicar ah porque tú quieres predicar en la discoteca y sale predicado de ahí de ahí sale como en el espíritu los que yo los espero afuera no pierdas tu tiempo que lindo bueno bendiciones para todos que bueno pueblo verles seguimos avanzando en el nombre de Jesús y enfocado en la visión que Dios nos ha dado a nuestra iglesia hoy comienza la semana santa den un aplauso al Señor y dimos inicio dimos inicio a la semana santa con esta danza tan linda en nuestra iglesia sigue pues desarrollándose las artes escénicas y sobre todo en el ministerio que es como lo llamamos en el contexto de la iglesia ministerio de danza que tenemos muchos las niñas estos son los los medios tiempos ya casados son jóvenes pero están casados están los los niños las jovencitas hay que hacer uno de hombre Freddy de Guerrero el army el army el army el army nos vestimos de camuflaje y hacemos guerra algo algo los hombres tenemos Dios me lo bendiga bueno entonces esta es una semana muy especial de mucha significación para la cristianidad porque toda la cristianidad celebra la semana santa una vez al año semana de victoria que es una semana que está caracterizada fundamentalmente por la trascendencia de la resurrección el evento de la resurrección es lo más grande es lo más grande la semana santa no solo la muerte porque si no hay muerte crucifixión no hay resurrección pero si no hay resurrección entonces la muerte no tuvo sentido es así pero como él resucitó al tercer día como él vive y está aquí hoy contigo cuando lo crees a ver cuando saben que resucitó aleluya aleluya Cristo vive gloria así que esta semana va a estar enmarcada por varios eventos muy importantes va a ser una semana de fiesta en donde usted no se puede perder un solo culto porque vamos a tener varias actividades como por ejemplo el miércoles no va a haberse mañana si van a haber clases normalmente tenemos las clases para disipulado candidato a miembro bautizo y la escuela de ministerio acá conmigo la escuela de ministerio mañana 8 y 30 acá tenemos alrededor de 30 alumnos entre los de Zoom y los presenciales hay casi 30 discípulos que se están formando esperamos que los discípulos den fruto no es que vamos a ser miembro la gente para ser miembro debe que dan fruto para ser miembro y le estamos viendo su evolución ahí también entonces mañana 8 y 30 todo el que aspira a ser miembro de esta iglesia debe pasar las clases con el parto Moise Isla 8 y 30 mañana y el que quiere ser líder en esta iglesia se pide pues la escuela del ministerio 8 y 30 conmigo después viene hasta el jueves no tenemos servicio el miércoles no hay culto el que no viene el miércoles dice bueno eso es normal para mí el miércoles yo sé que yo no voy bueno entonces no vengan el miércoles pero ven el jueves porque el jueves vamos a tener culto especial de santa cena vamos a participar de la cena del señor vamos a compartir la cena es algo bíblico que debemos hacer todos los meses que hay que hacerlo una vez al mes o dos veces al mes y el jueves es culto de santa cena después tenemos el viernes otra vez culto y el viernes es el mensaje de las siete palabras las siete palabras pronunciadas por Jesús en la cruz del calvario siete predicadores siete palabras vamos a entender el significado de lo que Jesús quiso decir con estas siete palabras en medio de su sufrimiento en la cruz del calvario así que el viernes a las ocho culto especial y entonces viene la gran fiesta viene el domingo de resurrección a ver, a ver, a ver cuándo van a estar acá el domingo como un pitado a ver, a ver resurrección domingo que viene gloria a Dios así que el pueblo ya sabe se aproxima un evento grande de mujeres pero después vamos ya a anunciarlo porque viene algo grande en el mes de pastora mes mes de abril seguimos va a estar el evangelista baby también con los jóvenes viernes que lo vamos a anunciar y nosotros pues no no nos deteremos seguimos avanzando gloria a Dios bueno quiero ir por saludar a los a las personas que nos visitan por primera vez hay algún visitante que te exigió hoy para darte la bienvenida a nuestra iglesia por primera vez alguien no ajá ahí detrás mire denle un aplauso al señor bueno que lindo Dios me le bendiga a ver por acá es Spring Break pero esta iglesia sigue llena Dios me le bendiga pongase de pie para la foto Dios le bendiga mucho quien más a ver nos visita no a ver si no y por acá por primera vez alguien mire allí Dios es fiel póngase de pie póngase de pie para saludarle Dios me le bendiga mucho bienvenida a nuestra iglesia a ver y por acá a mira aquí la joven póngase de pie visiones bienvenida ella era de aquí ya no no ¿vienes de Cuba? de Milian de Santa ese es mi hijo Miliancito ese es mi hijo Milian vio el avivamiento del truque rango era uno de los que estaba al lado mío Dios te bendiga mucho un aplauso fuerte al señor que lindo a pesar de ser Spring Break esto está lleno está full eh y lo que más me sorprendió que me impactó fue el viernes bajo agua porque estaba lloviendo fuerte ver la iglesia venir a la vigilia teníamos 100 personas el viernes en la vigilia congregacional denle fuerte ese aplauso al señor quiere decir que esta iglesia tiene hambre y sed de Dios que Dios no es importante Dios es imprescindible y que todos fueron a trabajar pero bajo agua pero también vinieron al culto perdón vinieron a la vigilia y estuvieron orando el viernes con nosotros cayó la gloria de Dios siempre cae la gloria eh solo este viernes nos vamos a tener vigilia porque es un culto especial de las siete palabras ya bien vamos entonces a cantarle feliz feliz cumpleaños mi hijo Esmel Esmelito ve acá ve rápido venga rápido si mi discípulo de los más de los que llegaron recién si de los buenos de los que se pegan se pegó al mano se pegó al mano uh Esmel tiene una característica muy buena para uno llegar lejos como un Josué como Eliseo eh que Esmel es enseñable él se deja enseñar y no se pone bravo no se aísla no es esa gente esos llaneros llaneros solitarios que quieren crecer solo que ellos creen que por su puerta ellos pueden pero que después no funciona él no él se ha pegado al mano a quien tiene que pegarse al profeta de la casa y algo positivo que nunca se pone bravo él siempre se sonríe y yo lo llevo le digo espera aquí póngase acá usted no tiene que ir y ese mire la risa mire y yo le digo y se ríe hijo mío yo tengo que reírme también y abrazar gloria a Dios quien más cumplió año quien más se puso joven rapidito aniversario vamos que se me va el tiempo hoy tenemos como oferta allá afuera arroz frito de carne y camarones y tengo un chef mire 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 ay 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 Dios y tengo a Julito Julito que es chef en un restaurante japonés muy famoso acá en Miami y ahí está el especialista mire mire prepárense para ofrendar hoy para la casa nueva mire mire lo que te traigo hoy ya yo mandé y ejemplos míos se para gloria a Dios así que vamos con todo pues todo es bien vamos a cantar feliz feliz te cumplió año que lindo vamos a cantar conmigo dice feliz feliz cumpleaños deseamos para ti que Dios son impotentes que quiera vente así feliz feliz cumpleaños que Dios felicidad que tengas en la vida que haya en la eternidad que a Dios te damos gracias que por tu amor sin paz al fin de este año hermoso que el fin yo llegué feliz feliz cumpleaños que Dios felicidad que tengas en la vida que haya en la eternidad que tengas en la eternidad happy birthday to you happy birthday to you happy birthday hermano happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you gozo de paz de estabilidad llena señor de muchos beneficios y que abarca todas las áreas de nuestra vida bendice a nuestros hermanos que cumplan muchos años que sus sueños que sus sueños y anhelos en ti sean realizados gracias señor que hasta aquí tú les has ayudado como dijo el profeta Samuel hasta aquí nos ayudó Jehová y continuarás con ello en tu nombre amén amén fuerte el aplauso felicidades aquí aquí con el hijo con el hijo con la sierra con la vida el evangelismo ya amén gloria así cuento de pie vamos a honrar a Dios a través de nuestros viejos y de nuestras ofrendas puede hacerlo a través de las plataformas bancarias que usa nuestra iglesia CEL y otras más puede hacerlo a través de tarjetas electrónicas puede hacerlo a través de cheque puede hacerlo efectivo puede hacerlo bueno no tenemos todavía pero puede hacerlo como usted sienta de Dios hacerlo estamos listos para ofrendar y dilmar música maestro yo danzo 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 en el proceso grito 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 Y en Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozos Cuando pasen por diversas pruebas Porque de ahí salte victorioso Filamento, camiase por raza Ya no hay tristeza, solo alabanza Filamento, camiase por raza Ya no hay tristeza Filamento, camiase por raza Ya no hay tristeza, solo alabanza Filamento, camiase por raza Ya no hay tristeza Jodan, sodan, 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 sodan En el proceso Grito, grito, grito Alguien grita aquí a ver Y yo moriré Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta No me avergüenzo Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta en el desierto La 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 Mi lamento, mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo la alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza No danzo, 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 danza, en el proceso Alguien puede gritar, a ver Y no moriré, soy vueltas, fiestas, 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 fiestas Si no me hable el sol, fiesta, 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 fiesta Y sale del desierto La, 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 la細, la, 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 la La, 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 la Mira, 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 hoy es un día de fiesta Porque el cambio y tristeza es danza Por eso la gente gritaba, oh, salta Bendito es que tienen el nombre del Señor El Señor es mi salvador Entonces No hay razón para estar así Como machado Así estamos A ver, a ver, a ver, a ver Sonríe que yo quiero ver Enséñame esos dientes A ver si tienes bien A ver, a ver, yo quiero ver esos dientes Ahora Uno Dos Dos ¡Vamos! A eso, jóvenes Aquí el pueblo, pero Aquí el pueblo Hay gozo Hay gozo a cabo Hay gozo de iglesia Diga al reto Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Solo alabanza Diga al reto Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo ganzo 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 En el proceso Grito, grito Ay, 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 hay fiesta Hay fiesta Yo no moriré Voy a la fiesta No me avergüenzo Mira, mira, mira En esta iglesia se vale En las religiosas Porque allí todo tiene que ser un formalismo Un ritualismo Aquí no Aquí usted puede danzar Esto se vale aquí Esto se vale Aleluya Aquí se vale Aquí se vale danzar Dígale que está a su lado Aquí se vale danzar Estamos listos para danzar conmigo Está listo para danzar conmigo Vamos Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo 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 En el proceso Grito, grito 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 Y no moriré Voy a la fiesta Ahora recuerdo Cuando David Entró allí A Jerusalén Y el altar Iba delante Y la procesión Llevando el altar De Dios Y David En su chorro Porque fue en su chorro Y entonces David Alante iba El arca De Dios Y David Empezó a avanzar Vamos Toma la música Para avanzar Me imagino que fue ¡Soy! ¡Así fue! ¡Así fue! ¡Así fue! ¡Así fue! ¡Así fue! ¡A ver! ¡Aplauden! 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 ¡Sí! ¡Va morat! Ustedes no me siguen No me siguen, está cansado No, sí, sí, sí Sí, pero no, es que esta es mi pasión Mira, esto no se aprende Esto no se estudia De esto se nace Hay gente que quiere imitarlo Pero no le sale, no le sale Hay que ser original en esto Hay que nacer del Espíritu El que nace del Espíritu es así Es apasionado, se entrega Por eso, mira, el que no es espiritual no te entiende No, el que no es espiritual no te entiende Este siempre haciéndose Él quiere ser el centro aquí Quiere hacerse el centro de Miami ¿Qué se cree? El diablo está callado Y los religiosos diciendo Él quiere hacerse el centro de Miami Como el diablo y los demonios estaban callados Y el infierno Cuando Jesús entró allí a Jerusalén Cuando Jesús entró allí a Jerusalén Y los religiosos Dile que se calla Pero a mí, acá ya no me puede mandar nadie Además, si tú me mandas A mí no me importa eso Yo voy a seguir Yo voy a seguir Yo no voy a parar ¡Ay, no voy a parar! A ver, a ver, a ver, a ver No vete al pueblo El Señor es mi rey El Señor es mi luz El Señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que recibe sus pasos El diablo de los cielos Aleluya Si no miras, mi corazón Si no miras, mi corazón El que guía a mis pasos, el que siente sus brazos, el que adorbe en los cielos Tengo que predicar, hay que predicar la palabra, puedo seguir pero tengo que predicar Y la palabra es muy importante Dios no falle la foto ahora, ven Porque me ponen unas fotos ahí en las redes, como bravo Dios me los bendiga, son buenos Miren, al final vamos con una sesión de fotos Al final Entiendan su mano hacia acá con la que pega más fuerte, no para pegarme Sino para bendecir, y diga conmigo Señor Que yo escuche, Señor Te bendecimos Con nuestros viejos Y nuestras ofrendas Reconocemos Que nuestra prosperidad Nuestra bendición Viene de ti No del hombre Bendice Señor Toda labor de mis manos Y sigue siendo mi proveedor Porque tú eres Jehová Porque tú eres Jehová Jehová es tu provisión Te doy gracias Amén Fuerte el aplauso Bueno Vamos a armarnos Vamos ya A entrar en lo Todo es serio Pero es la palabra Tiene mucha gente saliendo Pastor Pedro Vaya afuera Todo el que está afuera Debe entrar Use la autoridad Y allí en el pioquito Del arroz frito Que hay gente Debe estar ahí Dígale que allí Quiero tres personas solamente Julio Y dos personas Mayoros no saben Pero Para ultimar eso ¿Está bien? Gracias Todo el mundo aquí dentro Escuchando la palabra Me gusta el orden Me gusta el orden Delante de Dios Yo danzo y todo Pero La reverencia Tiene que estar En la casa Dios es tan especial Es tan grande Ayer vi Yo entré aquí en la noche Y siempre me cobraron Los sábados de la noche Y todo estaba bien limpio Pero hubo Papelito chiquitico Dos o tres cositas Y yo No, no, no 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 es como yo quiero Fui Busqué la aspiradora Eso estaba hablando Con Mayito Y ese Mayito Que hace un obispo Con una aspiradora Limpiando ahora Y le dijo Tu padre no ha cambiado Son detalles Que tienes que hacerlo Son detalles Que usted cree Que Dios no los mira Pero si Dios los ve Y donde está el Señor No puede haber mediocridad Todo tiene que estar bien Todo Todo tiene que estar excelente Y quiero decirte que Ven si hace un trabajo aquí Espectacular Una limpieza Pero aún así Yo Soy quiquilloso Y hasta que yo no veo Todo en la casa Mi pie Para que Dios descienda Y arrodillarme Tiene que estar todo Digo Entonces está lindo Estamos listos El aposento está lindo Dios donde hay reguero Y cosas Y donde Hay suciedad Y mediocridad Dios no se mete Dios entra Donde hay excelencia Eso tiene que ver Con ser pobre y rico Eso tiene que ver Con darle a Dios Lo mejor Amén ¿Está aquí conmigo? Bueno Vamos a la palabra En esta mañana Hoy quiero hablarte Por supuesto Es domingo de Ramos Tenemos que abordar El tema De lo que Aconteció Ese día En la historia Bíblica Cuando Jesús Entró A Jerusalén Camino A la muerte Pero a su victoria Y quiero hablarte Sobre el Rey Camino A su victoria Quiero que todo el mundo Se ponga de pie ahora Para reverenciar La santa palabra De Dios Igual que cuando Lleguemos a la iglesia Y se está leyendo La Biblia Usted se para Y espere Que terminen De leer la palabra De Dios Porque es la palabra De Dios Cuando se va a leer La palabra de Dios Todos nos ponemos De pie A escuchar la palabra Y a leerla Es como cuando Usted Entra a un juicio Y va a entrar El juez Que hace Todo el mundo Se pone de pie ¿No es así? Ah Aquí estamos delante Del Rey Del Rey Y Señor Del Señor Dice allí Lucas capítulo 19 Del 28 44 Dicho esto Iba adelante Subiendo a Jerusalén Y aconteció Que llegando cerca De Befajé Y de Betania Al monte Que se llama De los Bolivos Envío Dos de sus discípulos Diciendo Id a la aldea De enfrente Y al entrar en ella Le haréis un pollino Atado En el cual Ningún hombre Ha montado Jamás Desatá Y traer Y si alguien Me preguntara ¿Por qué lo desatáis? Le responderéis así Porque el Señor Lo necesita Fueron los que habían Sido enviados Y hallaron Como les digo Cuando desataban El pollino Sus dueños Le dijeron ¿Por qué desatáis El pollino? Ellos dijeron Porque el Señor Lo necesita Y no trajeron A Jesús Y habiendo echado Sus mantos Sobre el pollino Subieron a Jesús Encima Y a su paso Tendían sus mantos Por el camino Cuando llegaban Ya cerca De la bajada Del monte De los Bolivos Toda la multitud De los discípulos Gozándose Comenzó a alabar A Dios A grandes voces Por todas las maravillas Que habían visto Diciendo Bendito Rey Que viene en el nombre Del Señor Paz en el cielo Y gloria En las alturas Entonces Algunos de los fariseos De entre la multitud Le dijeron Maestro Reprende A tus discípulos Él respondiendo Les dijo Os digo que si Estos callaran Las piedras Clamarían Y cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró sobre ella Diciendo Oh Si también Tú conocieses A lo menos En este tu día Lo que es Para tu paz Más ahora Está encubierto De tus ojos Porque vendrá Día sobre ti Cuando tus enemigos Te rodearán Con vallados Y te sitiarán Y por todas partes Te estrecharán Eso fue cuando Tito Invadió Jerusalén Que no quedó piedra Sobre piedra Como Jesús Había profetizado Y te derribarán A tierra Y tus hijos Dentro de ti Y no dejarán En ti Piedra sobre piedra Por cuanto No conociste El tiempo De tu visitación Gloria a Dios Padre Bendice tu palabra En nuestros corazones Habla Señor A nuestras vidas Que podemos entender Que tu victoria Es nuestra victoria Que tu victoria Estaba segura Y que la nuestra También está segura En ti Señor Tú nos llamaste A vivir una vida victoriosa Que podamos entender Hoy el significado La relevancia De tu entrada A Jerusalén No fue un evento Simple Si no Expresa El momento En que comenzó La agonía El calmario Para ti Tú fuiste Rumbo a la muerte Fuiste a buscarla Para vencerla Para que hoy Nosotros Seamos libres Y tengamos vida eterna En abundancia Que esta ha sido una semana Para reflexionar Señor Para Consagrarnos Más a ti Y entender La magnitud De tu sacrificio De la victoria O la victoria Que tu nos has otorgado En Cristo Jesús Que sea una semana Para volvernos a ti De todo corazón Apartarnos del pecado Santificarnos Una semana De nuevo comienzo Señor Porque siempre Hay una oportunidad En ti Y un nuevo comienzo Márcanos En esta semana Marca un antes Y un después Y en esta semana Señor Veamos tu gloria Y tu victoria En nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén Fuerte el aplauso Al Señor Apládele fuerte Puedes sentarse Iglesia Jesucristo Estaba dispuesto A morir Y a sufrir Por nosotros Iba hacia Jerusalén Sabiendo Las cosas Que le iban A suceder A acontecer Sabía Que iba a sufrir Porque el vino Para eso Fue lo que le quiso Enseñar a Pedro Cuando Pedro Le dijo Señor Que nada te acontezca Que no te suceda nada Pero Jesús Lo reprende No es porque Pedro Tenía el diablo dentro Sino Porque el deseo Del diablo Y del mundo De las tinieblas Es que Jesús No fuera La cruz del calvario Para que tú y yo Hoy no fuésemos Salvos Pero Jesús Le dice Es necesario Pedro Que yo sufra Es necesario Pedro Que yo vaya Por la muerte Para que la muerte No pueda enseñorearse Más en ti Para que la muerte espiritual No sea una desgracia Para la humanidad Era necesario Que fuera a Jerusalén Era necesario Era necesario Que entrar allí Como lo que es Como lo que era El Rey El Rey De Reyes Señor De señores El Mesías Alguien puede Aplavirle al Señor Y cuando Entró a Jerusalén De esta forma Le daba cumplimiento A dos profecías O a una profecía Perdón Mejor dicho La profecía de Zacarías Capítulo 9 Verso 9 Que después Tuvo su cumplimiento En Mateo Capítulo 21 Del 4 al 5 Dice Zacarías Capítulo 9 Verso 9 Busquelo ahí En su Biblia Alégrate mucho Hija de Sion Jerusalén Da voces de júbilo Hija de Jerusalén He aquí Tu Rey Vendrá a ti Justo Y Salvador Humilde Cabalgando Sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asna Mateo Capítulo 21 Del 4 al 5 Es el cumplimiento De la profecía De Zacarías Todo esto Aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Cuando dijo El profeta Zacarías Decid a la hija De Sion He aquí Tu Rey Viene a ti Manso Y sentado Sobre una asna Sobre un pollino Hijo de animal De carga Y Jesús Mandó a buscar Un asno Mandó a sus discípulos Y dijo Vaya A tal lugar A tal persona No se habla Del dueño del asno Y díganle Que el Señor Necesita Su asno Y de hecho El dueño del asno Tuvo un gran privilegio Tuvo el privilegio De servir A Dios Servir a Dios Es un privilegio Servir a Dios Es una gran Oportunidad Un aspecto Importante En este hombre Es que este era Un hombre obediente Cuando le dijeron El Señor Necesita tu asno Él nos replicó Él nos preguntó Para quien era Simplemente Quería Servir al Señor Quería ser parte Del cumplimiento Profético Quería ser parte De lo que iba A acontecer Este acontecimiento Valga la redundancia Histórico Que marcó La historia Su asno Fue un instrumento Para Dios Vamos Si le vas a aplaudir Vamos Si le vas a aplaudir Apláudele conmigo Vamos Vamos Tianita Dómeta Vamos Porque servir a Dios Es un privilegio Cuando servimos a Dios Somos protagonistas En la obra de Dios Cuando servimos a Dios Somos instrumentos En sus manos Hay servidores Hay líderes Que no acaban de entender La magnitud La importancia Que tiene servir a Dios Cuando usamos Nuestros talentos Para servir a Dios El talento Es algo Con lo que tú Naces Pero se convierte En un don de Dios Cuando tú Lo consagras A Dios Y lo consagra A su obra Se convierte En un don de Dios Cuando Dios Toma Ese talento Y deposita En él La unción Vamos ¿Alguien está aquí Conmigo? Vamos Vamos Iglesia Vamos Si le vas Apláude Apláudele fuerte Escuché a alguien decir Voy a usar el don Que Dios me ha dado Para ir a cantar Al mundo No Ya no es un don De Dios Cuando tú lo usas Para irte a cantar Al mundo Ya no es don De Dios Se convierte En talento Solamente talento Y talento Tienen hasta los inconversos Cuando es un don De Dios Cuando yo lo dedico A la obra de Dios Cuando yo lo dedico Al reino de Dios Cuando yo lo uso Exclusivamente Para alabar a Dios Para adorar a Dios Para ser Un instrumento De Dios Vamos Alguien está conmigo En esta mañana Cuando somos cristianos Cuando somos cristianos Acá arriba Acá arriba No te es suficiente Un talento Acá arriba Necesitas un don Vamos Hay gente Que no me está entendiendo En esta mañana En el altar No necesitas un talento En el altar Necesitas un don De Dios En el altar Tiene que ser El don De Dios Y es triste Como hay O han habido Cristianos Que usan Sus talentos Que hoy Con talentos Extraordinarios Que estuvieron En los grandes escenarios Pero hoy Usan sus talentos Para el mundo Para el mundo Es triste Cuando muchos Del mundo Talentosos Se están volviendo A Cristo Porque se sienten Vacíos Se sienten Despojados Se sienten Que están vacíos Amados hermanos Como 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 farrucos Como bariyanqui Tal vez no son Completamente Cristianos Al nivel Que usted espera Todavía están Empezando Están comenzando Pero ellos Reconocen Que tienen Una sed Una sed De Dios Que necesitan A Dios Que no es suficiente Con su fama Y con su dinero En la calle No es suficiente Pero en estos tiempos Es muy normal Que los de dentro Quieran estar afuera Y los de afuera Quieran estar dentro Los de dentro Que pierden No todo No estoy generalizando Pero los de dentro Que pierden La visión Que entran En la carne Que se dejan Llevar Por este país Por el sistema Y por todo esto Que el mundo Ha inventado Y este país Con todo su materialismo Y esa obsesión De tener De tener dinero De tener cosas De marca De mover cosas De marca De tener las cosas De marca Y estar a la moda En ese sentido Está bien Que usted esté a la moda Está bien Que usted se ponga Cosas de marca Yo tengo puesta Cosas de marca Pero la marca Más grande Que tú tienes La marca más grande Que tiene que Ay, ay, ay La marca más grande Que te tiene que definir A ti Es la sangre Del cortero Es lo que Cristo Ha hecho en tu vida La marca más grande Es lo que Cristo Ha hecho en ti Alguien Alguien lo cree En la iglesia Todo esto Es basura En comparación Con lo que Cristo Ha hecho en nuestra vida Pablo dijo Tengo todo Por basura Todo el conocimiento Todo lo que aprendí Es basura En comparación Con Cristo Cristo Me ha alcanzado Cristo Me ha tomado Cristo Cristo es lo más grande Para mí Alguien lo cree Iglesia Que lindo Dígale Que está a su lado Jesús necesita Tu asno Jesús necesita Tu asno Para glorificarse Como Mesías Y cualquiera Piensa que no Que el asno No era importante Cualquiera Piensa Que el asno Era un simple Animal Si lo era Era un animal Pero el asno No era cualquier animal Porque los reyes Usaban el asno El caballo Era un instrumento De guerra El caballo Era para Para las batallas Lo usaban los generales Los comandantes Lo usaban los soldados Pero el asno Solamente Era usado Por los reyes Por eso ese asno Tenía que estar intacto Ese asno No podía tener Nadie Nadie podía haberlo montado Nunca Porque lo iba a montar El rey de reyes Lo iba a montar El Mesías Lo iba a montar Cristo El Mesías Lo iba a montar Tenía que estar Nítido Nítido Ahí donde está La iglesia Dígale que está A su lado Jesús necesita Tu asno Dígale ahora Tú eres Ese asno Dile por lo tanto Tienes que estar Nítido Estamos acá Porque tú vas a glorificar Al Mesías Tú vas a ser Un instrumento De Él Amados hermanos Tú y yo Tenemos el privilegio De servir A Dios Servir a Dios Es una gran bendición Nunca se queje Porque usted le sirve Nunca que eso sea Una queja en su boca Eso para usted Debe significar Algo muy grande Amados hermanos Eso debe ser Para nosotros Una oportunidad Única En un tiempo Único En un tiempo Especial Y único Tiene que ser Una oportunidad Única Para nosotros Aleluya Y dice que el dueño Del ano Dijo Llévenselo Al Señor Es receptivo Llévenselo Al Señor Dice que lo montaron A Jesús Pusieron Mantos Lo montaron Lo subieron En el aso Y comenzó Jesús A entrar A Jerusalén Y comenzó La multitud A aglomerarse A tirar Palmas Por eso Tenemos palmas Aquí A su paso Y comenzó El pueblo A gritar Y a decir El salmo 118 Verso 25 Osagna Osagna Significa Súplica Por la salvación En la raíz Hebrea Significa Súplica Por la salvación Señor Sálvanos Señor Sálvanos Señor Sálvanos Era lo que decía El pueblo Osagna Dice el salmo 118 Verso 25 Dice Que dice Gloria a Dios Vamos Salmo 118 Dice O Jehová Sálvanos ahora Te ruego Te ruego O Jehová Que nos hagas Prosperar Ahora Esta versión No dice Sagna Pero es lo que dice Sálvanos ahora Haznos prosperar Ahora Sálvanos Y que pasó En el trayecto De su entrada Que el pueblo Gritaba Y rápidamente Al escuchar Los fariseos Que el pueblo Estaba gritando Y honrando A Jesús Como si fuese El Mesías Vino la oposición Llegaron Llegaron Los religiosos Llegó La religión Organizada La infraestructura Religiosa A tratar De detener A Jesús A veces Los enemigos Que enfrentamos No son Externos Son Internos No es Roma No son Las religiones Misteriosas De la época No son Las escuelas Filosóficas Aunque si Son enemigos Pero los enemigos Más fuertes Que usted puede enfrentar Son los que están Cerca de usted ¿Alguien entiende Lo que estoy hablando? Los que están A su alrededor Los que conviven Con usted Aún los que se sientan Al lado suyo No en esta iglesia Aquí no El enemigo Más fuerte Que enfrentamos A veces Son los fariseos Es la religión Es la estructura Que van a tratar De venir A apagarnos A detenernos Van a tratar De que tú No continúes La marcha Van a tratar De desanimarte Van a tratar De que tú No avances En el sueño De Dios Van a tratar De frenarte En el sueño De Dios Pero Jesús Sabía Para donde iba Jesús estaba Claro De que la victoria Ya era suya Que la victoria Le pertenecía Que la victoria Ya había sido hecha Ya había sido conquistada En el mundo espiritual Al alguien ¿Alguien cree De lo que estoy Hablando? Y cuando tú Eres destinado Por Dios Para la victoria Nadie te va A poder detener Cuando tú Estás predeterminado Para la victoria Nadie Ni la religión Ni los Adulceo Ni los Herodianos Ni los Ningún feo De eso Te va A detener Porque ya Dios Ha dicho Que tú Llegarás Ya Dios Ha dicho Que te va A usar Ya Dios Ha dicho Que la victoria Es tuya Ya Dios Ha dicho Que Él va A cumplir Su propósito En tu vida Ya Dios Lo ha dicho Y si Dios Lo ha dicho Nadie puede Impedir Que eso pase Alguien puede Aplaudir Y le dice Mira el que sabe Para donde va No tiene que temerle A nada Ni a nadie Dígale que ¿Sabes para donde tú vas? Que lindo El que conoce Su destino final Está tranquilo El que conoce Su destino final Vive en paz El que conoce Su destino final Vive en gozo Sabe Que su destino final Es el Señor Sabe que es la vida eterna Sabe que Dios Cumplirá Su propósito Que Dios suplirá Que Dios bendecirá A justos Y a aquellos Que le buscan Aquellos Que le sirven Alguien está conmigo En esta mañana A ver Iglesia No tienen No tienen A quien temerle No tienen que temerle No temen A lo que el hombre Puede hacerle No temen A lo que la religión Le pueda hacer No temen No temen a nada No temen a nada Están seguros Viven confiados Saben para donde Dios Les lleva Saben para donde van Aleluya Están seguros Están tranquilos Saben que la victoria Es de ellos La victoria Te pertenece La victoria Tu victoria No depende De los fariseos Tu victoria No depende De los saduceos Tu victoria No depende De la religión Organizada Tu victoria Depende Del Cristo Del Cristo Que entró Aquel día A Jerusalén Y te dio la victoria En la cruz En Calvario Tu victoria Depende de Cristo Hay gente Que no me entiende De atrás A ver Alguien cree Que su victoria Depende de Cristo A ver Tus enemigos No determinan Tu victoria Ni tu éxito Es Dios El Dios Que te llamó El que tiene La última palabra Es el Dios Que te llamó No importa Lo que los hombres Hagan en contra tuya No importa Que planifique No importa Que se reúnan No importa Que la religión Quiera ser Y deshacer No, no, no Tú estás seguro En el Dios Que te llamó Tú estás seguro En el Dios Que te dijo La victoria Es tuya Porque yo estaré Contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Yo estaré a tu lado Yo estaré contigo Vamos ¿Dónde está la iglesia? Vamos hijo Vamos hijo Vamos ¿Dónde está el pueblo Que lo cree? Aleluya Que lindo Aleluya Gloria a Dios Estoy seguro Estoy seguro Puedo soportarlo Porque la victoria Es mía ya Aleluya Cuando la victoria Es tuya Dios puede hacer Que aún los que no te conocen Hablen bien de ti Cuando la victoria Es tuya Dios puede hacer Que las piedras Que son objetos Inanimados Que no tienen voz Hablen de ti Cuando la victoria Es tuya Y Dios te ha destinado Para un propósito Dios va a hacer Que todo el mundo Hable bien de ti Escúchame bien El único que puede hacer Que la gente Hable bien de ti Te quiere Dios Nadie por si solo Puede lograr Que todo el mundo Lo quiera Nadie por si solo Puede lograr Que toda la gente Lo quiera Nadie por si solo Puede lograr Que la gente Hable bien de ello No nadie puede hacerlo El que pueda hacerlo Es Dios Dios puede hacer Que la gente Hable bien de ti Que el poder de Dios Se glorifique en tu vida Y la gente vea Los frutos en tu vida Alguien puede A mi iglesia Ah pero algo Que si puede la gente También ver Son tus frutos Es tu testimonio Dios va a hacer Que la gente Hable bien de ti Por tu fruto Y por tu testimonio Por tu fruto Por tu fruto Por su fruto Los conoceréis No por lo que hablan No por lo que dicen Usted no va a engañar A la gente La gente sabe Quien es usted Si usted es cristiano No es cristiano Si usted de verdad Está consagrado O no está consagrado Si usted de verdad O de mentira Si usted es originado Es una copia La gente sabe Al final Quien es usted La gente va a saber La gente va a reconocer Que tiene La gracia de Dios Que tiene el poder De Dios en su vida Alguien dice Amén iglesia No trate de convencer A nadie No trate de convencer A la gente Para que crean usted No trate de convencer A la gente Ni siquiera ponga Su cartel aquí Que soy cristiano Evangélico Porque la gente Tiene en sus redes sociales Amante de Dios Y cuando usted Entra ahí Dice amante de Satanás No de Dios Dios no está por nada El ungido De Jehová Cuando usted Entra al ungido De Jehová Lo que usted ve ahí Mujeres desnudas Malas palabras Cuentos de doble sentido Mira la iglesia Están aquí Están aquí Esto es evangelio Esto es evangelio también Evangelio es fruto Evangelio es testimonio Evangelio es apartarse Del pecado Evangelio es dejar el mundo Evangelio Es convertirse Ayayay Convertirse De verdad Cristo Miren Para usted poner En su red social Ungido De Jehová Eso tiene un peso De responsabilidad Eso Eso es serio Y que después La gente Entra y diga La sierva De Jesucristo Cuando la gente Entra y dice La sierva De Jesucristo Si ella es la sierva De Jesucristo ¿Con qué siervos Cuenta Jesucristo? La Alabadora De Dios Una lavadora En vez de una lavadora Aló 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 Aquí nadie Me está entendiendo Hoy Vamos Alguien está aquí En esta iglesia Con lo que estoy hablando A ver Alguien está conectado Conmigo A ver Alguien Alguien está conectado Porque lo que usted pone ahí Tiene mucho peso Porque eso sale al mundo Lo que usted ponga En las redes sociales Sale al mundo Ya lo que usted pone Y usted hace Después El testimonio Los frutos Son los que hablan Si Cristo Está ahí De verdad En tu vida O no está Cristo Y cuando tú tienes Testimonio Y tienes fruto No tienes que Defenderte Delante de nadie Cuando tú tienes Testimonio Y tienes fruto No tienes que andar Con un pulove O un cartel Aquí que diga Soy cristiano Porque lo que demuestra Que tú eres cristiano Son tus frutos Es tu testimonio Alguien puede aplaudir Iglesia Porque predican El evangelio Son maestros De la palabra Pero tienen rencor Ira No perdonan Falta de perdón Son rencor Resentimiento Usted la guarda Podría sacarte En el año 78 Siglo primero Después de Cristo Me hiciste esto Esto y esto Oye Y como ha llovido Si Pero eso está ahí Como de aquel Aquel día Que primer día Te va a dar una cosa Si Dios no fuera A guardar las cosas Si Dios no sacara El expediente Que bueno Que allá no hay Expediente De tus récords Pecaminosos Que allí lo que hay Es un libro Que se llama El libro de la vida El libro de la vida Pedro no te preocupes Porque los demonios Se sujetan a ti Preocúpate Porque tu nombre Está inscrito En el libro de la vida Alguien lo cree Iglesia conmigo Que lindo Entonces ¿Quién va a callar A los fariseos? Tu testimonio Tu fruto ¿Por qué ustedes creen Que los fariseos Que los fariseos Existieron? Si ellos pensaban Que Jesús era Un loco Alguien que nadie Le hacía caso O que Jesús No era real Sus milagros No eran De verdad No se hubiera Preocupado por él Pero yo sabía Que Jesús Que Jesús Eres Mesías Y les costaba Trabajo Aceptar Que él Eres Mesías Porque la religión Porque la religión Le va a costar Trabajo Aceptar Que Dios Te usa Aceptar Que Dios Tiene un llamado Grande Para ti Aceptar Que vas A llegar Lejos Con Dios A ellos Les cuesta Trabajo Aceptar Ellos No quieren Ellos saben Quien tú eres Ellos saben La gloria Que tú portas Ellos saben La unción Que tú tienes Pero tratan A ver Como te pueden Detener Como te pueden Frenar Hay que frenarlo A él Hay que frenarlo A él Hay que frenarlo Hay que frenarlo Y alguien Te puede frenar A ti Nadie Porque si te tratan De frenar Las piedras Van a hablar Las paredes Van a hablar Alguien va a hablar Los inconversos Van a hablar Los que no te conocen Van a hablar En el barrio tuyo Los vecinos Van a hablar Los que trabajan Contigo Que no son cristianos Van a hablar Y van a decir Este es un hombre De Dios Es una mujer De Dios Yo no comparto Con ella Sus ideales De fe Ni con él Pero es un hombre De Dios Es una mujer De Dios Alguien puede Aplaudir Dígale que está A su lado No tiene que anunciarte Bueno usted sabe Que en un tiempo En Miami Se salva La moda Ese Todo el mundo Poner un pescaíto En el carro La gente Con el pececito Atrás Va a decir Son cristianos Es el símbolo Del cristianismo Y sacaba Oye tú Que mira Que hay Y pescaíto Atrás Y el demás Atrás Y este Tiene pececito Este es un tiburón Tiburón blanco Este dice Acaba contigo Es que para usted Usar una calcomanía La gente usa La calcomanía Y ponen ahí Yo soy cristiano Yo soy de Cristo Si se le es de Cristo Hasta que tienes Un problema con él Que se baja de la cruz Y dice Espérate Tengo que la gente Es cristiano Que se ha cuidado Me bajo de la cruz Yo soy cristiano Pero me bajo de la cruz Es que está crucificado Todavía Este no ha resucitado Porque el que ha resucitado Se lo deja a Dios El que ha resucitado Con amor le responde El que ha resucitado Le habla con amor Le habla con amor Porque el hablar más respuesta Calma la ira Y le habla con amor Y le dice Oye Pero yo te amo No importa Te amo Te amo Y oro por ti Oro por ti Vamos ¿Dónde está la iglesia? Se lo deja a Dios Así que los fariseos Van a estar ahí siempre Díganle que está a su lado Los fariseos Van a estar ahí No vas a poder evitar A los fariseos Cuando tú estés en la gloria Y estés en bendición Y más Dios te esté usando Y vas avanzando Llegaron los fariseos Y todos los feos Y ya vayas a entrar en la gloria A Jerusalén Y la gente gritando Como Dios te está usando Y la unción de Dios Moviéndose en tu vida Y la gloria de Dios Avanzando Y todo en bendición Tu matrimonio Tu familia Y el Señor usándote la palabra Y Dios usándote Y el diablo El diablo esperando El diablo esperando Y los fariseos Pérense que hay que pararlo Y van los fariseos para allá Con su túnica El vegestorio Eso que tienen arriba ellos Y van todos para allá Y la gente dice Llegaron los fariseos Pero fíjense que Jesús No se enfocó en los fariseos Jesús no se enfocó en ellos Jesús les respondió Y siguió Porque Jesús estaba enfocado Cuando tú estás enfocado Y el propósito Estás enfocado Hacia donde Dios te lleva Estás enfocado Cuando tú estás enfocado La victoria es tuya Cuando tú estás enfocado Tú sabes que la victoria es tuya Cuando tú estás enfocado No importa los fariseos Cuando tú estás enfocado No importa la oposición Cuando tú estás enfocado No importa Amados hermanos Tú sabes que tú vencerás Tú sabes que la victoria es tuya Tú sabes que tú llegarás Tú verás la gloria Tú sabes que lo que te espera Es la gloria de Dios Es un beso de gloria Alguien está conmigo en esta mañana Maestro que esta gente se calle ya Jesús les aseguro que si ellos callan Las piedras van a hablar Yo voy a hacer que las piedras griten y hablen Y glorifiquen a Dios Y yo voy a hacer que la creación Glorifique a Dios Porque si tú te caigas Si tú no hablas Predicas el Evangelio Y tú no alabas a Dios Allá afuera Si tú no le glorificas Dios va a hacer que alguien lo haga Dios va a levantar a otro Dios va a usar a otro Vamos ¿Alguien lo cree conmigo? Mire hay gente que cree Que yéndose de la iglesia Bajándose un altar Entregando su liderazgo Con eso Hacen daño a la iglesia A esta no Que aquí Para cantar hay ¿Cuántos leo? Como 15 Aquí se sobran los cantantes Los ministros Más los que están en embrión ahí Músicos Aquí no Aquí hay dos bandas Ellos no entienden Que otro tomará su lugar Díganle que otro tomará su lugar Y si tú dejas tu lugar Otro tomará tu lugar Si tú abandonas tu lugar Otro Ay, ay, ay ¿Dónde está el pueblo? Tomará tu lugar Otro tomará tu lugar Dios levantará otra piedra Dios levantará otra roca Dios levantará otro Vamos ¿Dónde está el pueblo? Que no creen conmigo No bañas la iglesia No afectas el cuerpo de Cristo Porque Dios tiene gente Dios sigue teniendo gente Dios sigue teniendo hombres Dios sigue teniendo mujeres Dios sigue levantando ¿Alguien me entiende aquí? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Porque yo las veo tranquilas Regalemos un amén Aunque sea hija Están como No, yo tengo que decir El lugar mío no me lo quita nadie Misericordia no me lo quita nadie La presidencia de los jóvenes No me la quita nadie El pastorado no me lo quita nadie Y ahí me cerraron en la calle 8 Y ahora vamos a rentar un local Vamos a rentar un pejado allí Y se levanta otra vez la iglesia Con poder y gloria La iglesia nunca Nunca va a cesar La iglesia de Cristo es eterna La iglesia de Cristo Nadie podrá destruirla Ni un arma forjada Contra ella prevalecerá Alguien puede aplaudir la iglesia Tú te vas Llega otro Tú no vas Dios envía a otro Tú te bajas Dios sube a otro Cuando comenzaron conmigo El ministerio Hoy no son pastores Trabajan secularmente Qué triste Jesús estaba enfocado Dígale que estás solo Mantente enfocado tú Mantente enfocado tú Ya tú le hablaste Ya tú le dijiste Ya tú le anunciaste Si ellos quieren seguir esa vida Que estás viviendo Allá ellos Allá ellos Seguirán atados Seguirán atados El diablo va a seguir atándolos El diablo va a seguir jugando con ellos Pero tú hiciste lo que tenías que hacer Tú como un atalaya Como un portavoz de la palabra Como una voz profética Tú como un atalaya Como un atalaya Como un centinela de Dios Hiciste lo que tenías que hacer Dios levantará a otro Dios levantará a otro hombre Otra mujer Dios tendrá un David Dígale Dios tendrá un David Dios tendrá una Débora Dios tendrá Un Esther Dios tendrá una María Dios tendrá una María Matalena Dios tendrá un Josué Dios tendrá un Josué Siempre que haya un Saúl Dios levantará un David Dios levantará un Eliseo Dios levantará un hombre Y una mujer de Dios ¿Alguien me entiende? La obra no se detiene Dios levantará otro Apláudele si tú lo crees Ya te pido Qué lindo Las piedras van a hablar Pero mantén el enfoque Dígale que estás sola Mantén el enfoque Jesús no se desenfocó Jesús siguió adelante Jesús siguió adelante Y pudo vencer a Roma Pudo vencer las instituciones de la época Pudo vencer las escuelas filosóficas de la época Pudo vencer las religiones misteriosas de la época Porque Él vino a redimirnos El acto de redención Ya había sido escrito en el cielo Ya había sido dictaminado en el cielo Que ocurriría Ya Dios lo había plasmado En el cielo Allá en el tercer cielo Estaba plasmado El acto de redención Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 19 Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres su pecado Y nos encargó a nosotros La palabra de la reconciliación ¿A quién le encargó la palabra? Por eso en su nacimiento Los ángeles decían Paz en la tierra Porque la salvación ha llegado Pero ahora la multitud gritaba Paz en el cielo Por la reconciliación Del hombre con Dios Mediante Jesucristo Dar un aplauso si lo creen Siempre existirán Los que vienen a callar Siempre van a existir Pero que así el pueblo Gritaba más Alababa a Dios Alababa a Dios Porque es la alabanza La fortaleza Para enfrentar al enemigo Es la alabanza La fortaleza Para enfrentar Cualquier oposición O circunstancia adversa Y lo último Las lágrimas que Jesús derramó Porque dicen al ver la ciudad Lloró sobre ella Su corazón fue conmovido Irrumpió en sollozos Y hay ciudadanos Y hay ciudades que requieren No le aceptaron No le aceptaron No le recibieron La Biblia dice A los suyos Vino Más los suyos No le recibieron Pero aquellos Nosotros Que le recibimos ¿Dónde está Los que le recibieron? A ver ¿Dónde están los gentiles? Aquí Pero aquellos Que le recibieron Le dio potestad De ser Hechos Hijo de Dios ¿Dónde están los hijos? A ver ¿Dónde están los hijos? Aleluya Que en la tierra Se temezca Ante la majestad De Jesús ¿Qué dice? ¿Cuántos creen Que el león va a rugir hoy? El león va a rugir hoy El león de la tribu de Judá Va a rugir hoy Va a rugir hoy Aleluya Osagna Va a rugir hoy Osagna Oh El que vino a salvarte Va a rugir hoy Alguien lo cree A ver Alguien lo cree Ya termino Termino para que león ruga Cualquiera Tienen un león ahí Avísenos para correr Aquí los que van a correr Son los demonios Aquí el que va a correr Es el diablo Aquí hoy Cuando ruge el león Va a correr el diablo Los demonios Porque aquí está El león de la tribu Allá, allá ¿Dónde está el pueblo? ¿Qué pasó con Jerusalén? Tan ingrata No supieron valorar Apreciar La visitación de Dios Venimos de un tiempo Un contexto Donde yo veo tanta gente Que en un tiempo Fueron consagrados En un tiempo Fueron celosos Para Dios Que antes para Tomarse Una copa de vino Para ellos Era pecado Y ya hoy Se toma con una Se toma con dos Dice obispo Hay que Open mind Hay que abrir la mente Es América Pero quiero decirte Que América Nica de gay No creas que esto Es un paraíso Que esto es una maravilla Aquí América está sin Dios Como único Esto va a cambiar Es que vuelva A vivir Un presidente Con temor a Dios Un presidente Que ame a Dios Un presidente Que vuelva A poner en práctica Los principios De la palabra De Dios Mientras que no lo haya América Está en crisis América Nica de gay Alguien lo cree Conmigo A ver a Jimmy Dime Alguien lo cree Yo le decía a alguien Tú que estás recién Llegado a este país Entiende que en este país Aquí se pierde Cualquiera Hasta los más usados Por Dios Se pierden aquí Esto no es juego Aquí no hay juego Aquí no se juega Aquí tienes droga En cualquier esquina Yo le decía a alguien Esto no es Cuba Aquí te pierdes Aquí te pierdes Aquí pisa a fondo Aquí cuando vienes A darte cuenta Estás perdido Pierdes la espiritualidad Pierdes tu relación Con Dios Pierdes tu matrimonio Pierdes tu familia Porque todo es trabajo Y todo es afán Y todo es afán Y viviendo Para el vientre Y viviendo Para las cosas materiales Y viviendo Para esto Pero sin Dios ¿Qué podemos hacer En América? Sin Dios ¿A dónde vamos a ir? Sin Dios ¿Qué podemos hacer? Como Pedro Le dijo a Jesús Señor ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente en ti Hay palabras de vida eterna ¿A dónde vamos a ir? ¿A la brujería? No, ya a la brujería No podemos ir ¿Al espiritismo? Tampoco ¿A la magia negra? Tampoco ¿A la idolatría? Tampoco Porque de ahí Te sacó Cristo ¿A dónde vas a ir? Vamos ¿Dónde está la iglesia Conmigo hoy? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde huiré de ti Señor? Estamos acá Ya te miro Jerusalén no supo apreciar El tiempo de su visitación Debemos apreciar y valorar El momento que estamos viviendo En nuestra iglesia La manera y la forma En la que Dios se está manifestando Dios nos está dando la oportunidad De protagonizar Un momento histórico Amados hermanos Yo veo a algunos distraídos Algunos como que están cansados Como que Ahora es que tienes que pelear Ahora es que estamos cerca De la gloria Es como el que Se trazó Un plan De subir el Everest Alguien Súper la historia Ya estaba cerquita del Everest Ya, ya, ya Ya para Poner la bandera De su país Pero decidió volver atrás Decidió regresarse ¿Estamos allá? Siempre tendremos Los medios de gracia Aquí Los medios de gracia De Cristo Después Aquella misma generación Fue destruida Cuando Jesús dijo No quedará piedra Sobre piedra Miren Terminó ya con esto Aunque los hombres Digan lo que digan Los escépticos Los filósofos Los científicos Los estudiosos Los académicos Los que digan En las universidades Más prestigiosas del mundo Harvard El plan de Dios Se va a llevar a cabo Se está llevando a cabo Cristo viene por su iglesia Cristo viene por su iglesia A ver Alguien lo cree aquí ¿Cuántos se van con él? A ver Ponte de pie Todo el mundo ¿Cuántos se van con él? A ver ¿Cuántos se van con él? Vamos Vamos A ver A ver A ver ¿Cuántos se van con Cristo aquí? Aleluya Dígale que está a su lado Jesús necesita tu asno Dígale Jesús te necesita Jesús te necesita Alguien que está dispuesto a ir Alguien que está dispuesto En este tiempo difícil En el siglo XXI En la posmodernidad Con tanto pecado Tanta maldad Alguien que está dispuesto A hacer ese asno Que Jesús quiere usar Ay, ay, ay Que Jesús quiere usar Yo quiero ver al pueblo Alguien que está dispuesto Dígale a Dios Yo quiero Padre Dígale Señor Yo quiero Señor yo quiero Yo quiero Yo quiero Padre yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero No importa Lo que haya que pasar Lo que haya que sufrir No importa los retos Los desafíos Los enemigos La oposición Los fariseos No importa los fariseos Mira que llegaron Los fariseos Sí, pero aquí está Jesús Aquí está Jesús Aquí está Jesús Aleluya, aleluya Vamos, donde está la iglesia Levanta tu mano El león Va a rugir hoy Va a rugir hoy El león va a rugir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que el león Va a rugir hoy Que la tierra Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús Mira yo no sé por lo que está pasando Y que está trayendo aquí a la mesa Ahora No sé, enfermedad Depresión Cáncer Cualquier enfermedad crónica Cualquier malestar Atadura que tú tengas Yo quiero decirte Que Jesús Entró a Jerusalén Y no se quedó Y no se quedó allí Fue al Calvario Al lugar de la carabera Y resucitó al tercer día Y resucitó al tercer día Yo quiero decirte que Si el enemigo te ha dicho Que no lo vas a lograr Que no vas a llegar Que esa enfermedad Va a acabar contigo Yo quiero decirte Que aquí está Jesús Que Jesús va a ser Lo indecible Y lo imposible Para que tú seas libre Porque para eso Él vino Él vino A libertar Él vino Él vino Él vino Él vino A libertar Satanás Vino a robar Pero Jesús Vino a ser libre El ladrón Vino a matar Vino a destruir Pero Jesús Vino para que Tengas vida eterna Él vino A libertarte Sí, 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 sí Vamos iglesia Que el león ruge El león va a rugir El león va a rugir Vamos Que la tierra Se entrepesca Y que a manso Y a soja Mira Dios Está ahí, mira Dios Está ahí Va a rugir el león Ahora Ahí está Dios Poderoso Hay un unción Hay un unción Hay un unción Hay un unción Es Jesús Vamos, vamos iglesia Vamos, vamos Hay un león Ahí a soja Dios está aquí Mira Dios Está aquí Dios está aquí Mira El león va a rugir Pero yo quiero que tú Eleves un clamor Que tú clames ¿Por qué tú quieres Que ruja hoy? ¿Qué te agobia? ¿Qué te está? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué fariseo está ahí? Pidiéndotelo Si Jesús está aquí Aleluya Levanta tu mano Empieza a clamar conmigo Yo te aviso Yo te aviso Empieza a clamar conmigo Vamos Provoca al león Esta noche Esta mañana Perdón Provoca al león En esta mañana Provoca al león Para que te toque En esta mañana Provócalo Al león De la tribu de Judas Al Dios Todo poderoso Hay un unción Que está aquí En la casa de Dios Oh Padre Quita la incredulidad Quita la duda Quita lo que quita Lo que estorba Lo que frena Oh Dios mío En el nombre de Jesús Ahora mismo Todo paradigma mental Señor reprendo Todo paradigma mental Hecho fuera Toda fortaleza mental Hecho fuera Lo que no sea tuyo Padre Ahora Espíritu Santo Toca Ahora Espíritu Santo Muévete Vamos Provoca a Dios Provoca al león Provoca al león Ay provoca al león Provoca al león En esta mañana Para que ruja Ahí viene Ahí viene con poder Ahí viene con gloria Si Dios mío Tu gloria está aquí Espíritu Santo Rompe cadera Yo me levanto Contra todo pensamiento De duda Pensamiento de incredulidad Pensamiento Toda mentira Toda artimaña Del diablo Hecho fuera Todo pensamiento De hombre Todo pensamiento Escéptico Todo pensamiento Que no sea de Dios Se va de tu mente Ahora Toda fortaleza mental Si el diablo Te ha dicho Que no puede Si el diablo Te ha dicho Que no Que no Pero Dios Te dice que si El león está aquí El león está aquí Allá dentro Jerusalén Para darte vida Para salvarte Para levantarte Ahí viene con poder Ahí viene con poder Oh ruge padre Yo te digo Yo te digo Yo te digo Yo te digo Vamos iglesia Aclama Yo no te escucho Provócale Provócale En esta mañana Tienes que provocar Tienes que provocar El león Si te quedas ahí parado Así te vas Igualito No bispo Porque yo no soy así Deja que Dios te toque Tú eres como Dios Dice que tú eres Deja que el Espíritu Santo Te tire para el piso Haga lo que Él Quiera hacer contigo Deja el formalismo Deja los fariseos Deja los fariseos Los fariseos No quieren que tú avances No quieren que tú Que tú progreses Vamos 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 iglesia Clama iglesia Para que el león ruja Vamos provócale 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 Son muchos camarógrafos Yo necesito vía Vía para yo moverme A ver Vía para yo moverme Vamos Vamos Sigue firmando Pero dame vía Dame vía Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Vamos 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 provoca el león Tienes que provocarnos El león se provoca El león se provoca Dile padre Tócame Ay provócale En esta mañana Provócale En esta mañana Dile león Tócame 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 Provócale Vamos provoca el león Vamos iglesia Vamos Dios está aquí Dios está aquí El poder de Dios está aquí Vamos provócale Provócale Ahí viene el poder de Dios Ahí viene unción Sobre tu vida Vamos Tienes que pelear Tienes que pelear Hay cosas que hay que pelearla Hay bendiciones Que hay que ir por ellas Hay bendiciones Mira Dios ahí Mira 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 no hemos No hemos orado Y mira mira Hay el león Se estamos viendo en esta esquina Ay Dios mío es tu gloria Que los demonios tiemblen Que los demonios salgan ahora Fuera Sale 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 ahora demonios Sale principados Potentables Espíritus antagónicos Espíritus del diablo Paradigmas mentales Fuera Ay, 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 ay Lo está provocando 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 Ahí viene Ahí viene Vamos Vamos al agua Vamos adora Para que Dios te toque Vamos, vamos Baje su orgullo Baje su orgullo Baje su orgullo Vamos, vamos Vamos iglesia Ahora Va a rugir, va a rugir, va a rugir Va a rugir Vamos Que ruga el león Cuando viga ahora Cuando viga ahora Ay, cuando viga ahora Voy Vamos, 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 vamos Va a rugir, va a rugir, va a rugir Uno Dos Ahí viene Ahí viene Vamos, provócale, provócale Ay, 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 está, ahí está Dios Ay, 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 está Dios Ay, ay, está el poder de Dios Mira, mira, mira Está cayendo el pueblo Está cayendo Veja que reciba Veja que reciba Veja lo que reciba Muchachos, quédate Quédate Muchachos, quédate Quédate, muchachos Y que van a bajar Fuego Fuego, 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 fuego Hay fuego No, no toques, no toques Hay fuego Hay fuego Hay fuego Y que el ramal suba, vacay Hay fuego aquí No importa Deja que caigan Bajo la gloria Y que el ramal suba, vacay Y la vaso Fuego Llena, 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 llena Hay un unción Al papá Al papá Fluye 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 Chara, papá Calla Oh, oh Oh, muchacha Muchacha, quédate Fluje Fluye 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 Sueno Mira, 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 mira Va a rugir, va a rugir Va a rugir Todavía no ha rugido Lo estás provocando, lo estás provocando Ahí viene, ahí viene el león de la tribu Viene con fuerza Mira esa mirada Mira esa mirada Los memorios tiemblan Los memorios tiemblan El diablo tiembla La gloria está aquí, mira La gloria está aquí ahora Muchacha, quémate No importa, quémate, quémate, quémate Pobre de Dios Pobre de Dios Siga ahora Ahí viene, ahí viene Voy a ordenar que ruga Miren esa cara, miren esa cara ¡Ay! Siga, va, 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 va Dios está aquí, mira Dios está aquí Ahí viene el poder de Dios Señor me dijo que se den las manos Dese las manos Porque lo que va a caer ahora es muy fuerte Mira, mira, mira Está anunciando, viendo si todavía el león no ha rugido Aquí el que está es el león de la tribu de Judá No es un león No es un animal Estamos hablando en lenguaje figurado Es el león de la tribu de Judá El que entró allí a Jerusalén Por Jerusalén Por Jerusalén Y la gente decía Osagna Bendito El que viene en el nombre del Señor Vamos, por última vez que ya me voy Ya me voy, ya me voy El león va a rugir El león va a rugir Ahí, ahí, dale la mano que está a tu lado Dale la mano que está a tu lado Incana más alta que Amanda Provócale, provócale Tienes que provocarle Tienes que provocarle Hay que provocarle Tienes que provocarle Vamos, tienes que provocarle Vamos, vamos Busca ahí, busca ahí Dile, tócame Señor, dame algo nuevo Algo nuevo Tienes un líder Algo nuevo Una unción fresca Una unción nueva Algo distinto Algo diferente Padre, dame algo nuevo Algo nuevo Ahí viene el león va a rugir Ahí está rompiendo cadenas Depresión se va Tristeza se va Ansiedad se va Ataques de pánico se van Todo espíritu que no sea de Dios se va Ahora le ordeno Sale Y que va, va Y sobe y Amanda Dios está aquí Mira, Dios está aquí Señor, está aquí Ahí viene, ahí viene la gloria Viene la gloria Sí, ahí viene el león El león va a rugir Los demonios están temblando Satanás está temblando Aquel día los fariseos estaban preocupados Pero el infierno sabía lo que le venía El diablo sabía lo que le venía Los demonios sabían lo que le venía Estaban callados Y los demonios guardaron silencio Y que mamá hizo vallito Que Amanda Estoy aquí en medio de mi pueblo Ahí viene Ahí viene, provócale Ahí viene, provócale Provócale Dame eso que tienes de Dios Dame eso Dame el don Dame el don Ahí viene El león va a rugir El león va a rugir Ay, 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 ay Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira Ahí el león va a rugir El león va a rugir Ay, en esta esquina Mira en esta esquina Dios mío, ¿qué es esto? Ahí el león está rugiendo Ruge Sí, ruge, 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 ruge león Ruge león Dale victoria a tu pueblo León ruge, león ruge León ruge ahora Recibe Está rugiendo, está rugiendo El león está rugiendo Saca, vaya ahí a soja El león ruge, ruge, ruge león Ruge león Que ruge Yo estoy en ruge Yo estoy en ruge Pesca Ape la maje Ahí viene, ahí viene Ahora Uno Dos Y tres Ruge león Ruge león Ruge por tus hijos Ruge por tu matrimonio Ruge por tu enfermedad Está rugiendo ahora Mira, mira Dios Ahí, mira, Dios Ahí, mira, mira Ay Dios mío, ¿qué es esto? Ay Dios mío, ¿qué es esto? Mira, mira aquí en esta esquina Dios mío Ay, esta esquina siempre está caliente Hay fuego, hay fuego Hay fuego de Dios Hay liberación total 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 Suelta, suelta, suelta demonio Suelta principado Suéltala, suéltala ahora Allí está el poder de Dios Mira, mira, está rugiendo Está rugiendo Y cantaza, vaya aquí a más Y teneme, bebesar a Macaya Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Mira, mira, mira Dios Ahí, mira ¿Qué es esto Dios mío? ¿Qué es esto? Mira, mira, el poder de Dios Mira, el poder de Dios Mira Fuego, fuego, fuego 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 Rúje 2019 Ruje Ruze Ruge León Burge León Ruge León Ruje León En la tierra Su Sing Beneza Hasta la majestad Tráemela a ella, tráemela a ella acá, no más recaídas, hija ven acá, no más recaídas ya, ven acá Ya no más recaídas Yo voy a llorar y voy a reprender y no más recaídas ya en tu vida Ya no vas a probar más eso, ponte aquí Te voy a echar fuera los demonios y ya no más El que está ahí se va, suéltala No más recaídas Diablo escucha bien, no más recaídas Déjala Suéltala demonios, suéltala demonios, suéltala ahora Necesito que me den vía, me dejen solo, déjenme solo a mí ahora Gracias Y jamás soqueaba, si yo necesito ayuda yo se la pido Suéltala ya No más recaídas Demonios de drogadicción, te ordeno que salga Suéltala ya, suéltala ya, suéltala ya, suéltala Suéltala, suéltala, suéltala Déjala, déjala ya, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, no más Ya no más, escúchame Ya te vas de ahí, no entras más Te vas de ahí, no entras más No entras más ahí Ya no más recaída Ya no más recaída Ya no más recaída No más recaída, no más recaída Tú vas a servir a Dios Tú eres una sierva de Dios Tú vas a servir a Cristo Tú eres una sierva de Dios Recibe la unción ¡Eres libre! Ya no más, ya no más, ya no más Ya no más Ya no más recaída No más recaída, no más diablo Tú no me vas a tener más No me vas a tener más diablo Porque yo soy de Cristo Vamos, está rugiendo el león ahora Levanta tu paro por última vez Ahí viene Uno Dos Y tres Fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Mira hay poder, hay poder de Dios Hay poder de Dios Y que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Y que ruga el león Y que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Vamos, vamos, vamos Vamos Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Otra vez, otra vez, otra vez Que ruga el león Que ruga el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Dale un aplauso si tú lo crees Cuántos fueron libres hoy A ver Cuántos recibieron respuesta ahora Alguien dice amén a esto A ver Qué lindo, qué lindo Aleluya El Rey Camino a su victoria Qué lindo Hay alguna vida Que no ha recibido a Cristo Como su salvador A ver Tráigamelo acá Tráigamelo acá A ver Quién no ha recibido a Jesús Como su salvador Hija, ya no más Hija, mírame Tú vas a servir a Cristo Por eso el demonio No te quería dejar Porque el Señor Te llamó a servir Y a predicar Y a traer a toda esa gente Por ahí pasé yo también Todos esos drogadictos Tú los vas a ganar para Cristo Y tú vas a estar Tú vas a estar inmunizada Por el Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Por ahí yo pasé también Este joven Venga aquí Quién más quiere aceptar a Cristo Como su salvador No sacas por esa puerta Sin Jesús Ven y recibele La Biblia dice Aquel que confiese con su boca Que Jesucristo es el Señor Es salvo Obispo Pero yo siento admiración Por Jesús Eso no te salva Obispo Pero Jesús fue un personaje Relevante de la historia Eso no te salva Bueno yo siento cierta Simpatía por Jesús Eso no te salva Si tú no lo recibes Y lo aceptas Y partes de esta vida Ahorita mismo Ni que Dios lo quiera Tú no eres salvo Pero si tú le recibiste Tú vas al cielo A la presencia de Dios Y tienes vida eterna Tráigala a ella Que Dios vino a recibir a Jesús Te digo ¿Quién más? A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Ven Ven Esta es tu oportunidad De recibir a Cristo Ven Vengan aquí Cierren sus ojos Y repitan conmigo Señor Jesucristo Yo te acepto Te recibo Como mi salvador Perdona mis pecados Cambio mi vida Hazme la persona Que tú quieres que sea A partir de hoy Soy tu hijo Gracias por morir Por mí en la cruz Por entrar en Jerusalén Y por resucitar Al tercer día Gracias Señor A partir de hoy Soy tu hijo Te acepto Y te recibo Perdona mis pecados En el nombre de Jesús Amén Y amén De ti Vamos a orar Levante sus manos Ya me voy A ver Gracias te dan Por esta mañana tan linda Donde damos inicio Apertura A la semana de victoria A la semana santa Que esta sea una semana De victoria Que a partir de mañana La gloria de Dios Permanezca En nosotros Que la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento humano El amor de Jesucristo Su hijo Y la presencia Del Espíritu Santo Este con todos Amén Amén Dios te bendiga Saluda a tu hermano La grácia El Espíritu La gloria de Jesucristo La gloria de Jesucristo El Espíritu Santo Amén